John Kelvin, responde a Dalia Durán por querer apelar sentencia que lo dejó en libertad. John Kelvin, reapareció ante las cámaras de televisión, después de salir del penal del Urigancho. Tal como lo demostró el adelanto del programa Amor y Fuego, el cantante de cumbia se encuentra tranquilo y listo para jugar un partido de fútbol. El reportero del programa de espectáculos, conducido por Rodrigo González y Gigi Mitre, no perdió la oportunidad para tomar las declaraciones del cantante, quien atina a decir. Además, puede verse que el hombre de prensa, no obstante, el cantante solo atina a soltar una sonrisa. El programa Magali TV la firme, reveló el monto que cobrará John Kelvin por presentación. Además de brindar algunos detalles y tiempo de duración, un periodista de la Urraca se comunicó con Jimmy Sarmiento, el manager del cantante, y le preguntó cuánto cobrará Kelvin por presentación. Quisiera saber cuánto está cobrando. Hemos tenido nuestro primer ensayo, ya con toda la banda. Ya estamos preparándonos para nuestro primer concierto en Lima, sería más o menos para fines de noviembre. Al estilo que estamos manejando, Salsicumbia Urbana. Un show completo, con orquesta, bailarinas, todo el show de una hora. Ante las declaraciones del manager del cantante, Magali dudó acerca del éxito que tendrá el cantante en sus posibles contrataciones. No sé, de verdad no entiendo, habrá gente que está dispuesta a contratar a John Kelvin, expresó la periodista de espectáculos. No te pierdas de nuestro próximo contenido. Suscríbete a nuestro canal y activa la campanita de notificaciones para estar siempre informado.